Y uno veía a un Máximo Thompson que, parado con sus otros compañeros de asesinato, se desmoronó una mamá de Thompson gritando, echando la culpa, echándole la culpa a otro y también pidiendo por su hijo. Y hablando de esas especulaciones, quiero que él, desde el lado de enfrente, saber qué fue lo que siente que especularon ellos. Porque para que él se desmorone, para que la madre le eche la culpa a los demás, había una especulación, ¿pensaban que esto no iba a pasar? Mirá, Débora, pasó algo que yo vengo afirmando desde el principio. Cuando estos lloraban y cuando pedían perdón, lo único que querían reparar era su situación personal. Hoy no se desmayó por Fernando Thompson, se desmayó porque empezó a entender qué le depara el destino, que es la vida en la cárcel. Y si bien uno no le desea el mal a nadie, yo no le deseo el mal a nadie, no sé, reitero, si tal vez estuviesen en los zapatos de los papás de Fernando pensaría de otra manera, pero hoy yo realmente no le deseo el mal a nadie. Pero ¿sabés qué imagen tuve cuando lo vi a Thompson desmayado? Tuve la imagen de Fernando. Mirá qué casualidad. Porque así como Thompson no podía levantar ni la mano para rascarse la nariz, a Fernando cuando le pega a Enzo Comelli y Ciro Pertossi en ese golpe inicial, también quedó así a merced de la nada. Y no recibió atención médica, como recibió Thompson. Recibió una patada tras otra en la cabeza, en un total estado de indefensión. O sea, sin poder ni siquiera levantar las manos. Fernando, abono cada una de tus palabras. En ese momento yo estaba dentro de la corte y fue una imagen y una situación que era increíble. La mamá de Thompson pidiendo por favor que lo atendiera a un médico, delante de la mamá de Fernando, que no tuvo la posibilidad de pedir un médico para que salvara la vida de su hijo. Realmente fue un momento tremendo. Fijate qué contrastes, ¿no? Y cómo se le ha exigido a esta familia, ¿entendés? Cómo se le ha exigido cosas como, por ejemplo, tener que tolerar que ver todos esos videos donde Fernando estaba casi en esta situación de desmayo, porque Fernando la última imagen que se ve es cuando está de rodillas pidiendo clemencia. Y lo tenía a Blas y Nale al lado, lo tenía a Ciro Pertossi a menos de un metro, un metro y medio, y a violar también, castigándolo, como dicen los testigos, más allá de que el tribunal de una manera irracional opine otra cosa. Entonces, por eso yo te digo que tienen que ser todas perpetuas y que la justicia no tiene que dar ejemplos, no tiene que demostrar clemencia. Clemencia que la demuestre cuando puede, no cuando hay pruebas para condenar. Fernando, ¿qué le dirías a los padres de los Rugbyers? Porque los padres de los Rugbyers hoy también empiezan a vivir otra vida. Mira, yo estoy muy atento a lo que le pasa a Silvino y a Graciela. Realmente me supera pensar, y ya descarté por completo cualquier tipo de situación de acercamiento de parte de los padres de los acusados para con Silvino o para cualquiera de nosotros. Cuando yo vi en el juicio que lo único que les preocupaba era su vida y no se solidarizaban en nada, ni con condolencias, ni con el dolor que podía pasar este Silvino y Graciela, para mí, tema terminado. Me parece que no hay nada más que hablar. O sea, era pedirle algo a quien evidentemente no lo tenía, no lo podía dar. La actitud de los acusados es ni más ni menos esa. La actitud de gente que no puede ofrecer nada. Y por eso los condenaron como los condenaron. En disconformidad de mi parte, pues yo creo que merecen una condena absolutamente todos, ¿no? Y vamos por eso, esto yo no me voy a detener. Después, que si quieren los indultes, que hagan lo que quieran. Pero de la justicia, yo necesito seriedad. Burlando, a ver, estamos en el detalle fino y en lo que sería el marco de una causa muy pesada. Yo tengo entendido, por lo menos intuyo, que tanto una parte como la otra van a terminar apelando en cámara. Lo que pregunto es lo siguiente, ¿cómo sigue para cada uno de los condenados esta causa? ¿Dónde van a pasar? ¿Cuáles son los tiempos de presentación? ¿Cuánto puede llevar la confirmación de condena o la corrección? Mirá, Luis, empiezo por la parte de los acusados. Los acusados que están condenados a prisión perpetua tienen posibilidad de acusar porque esa pena, digamos, nuestras leyes les habilita las vías para poder recurrir, para poder rever un fallo. Es decir que ellos tienen abierta la vía. Lo mismo en este caso, según la petición que hizo el abogado defensor, si están bien planteados los recursos, que en este caso quien intervendría sería el tribunal de casación, que es el tribunal superior en cuestiones de índole penal y que tiene sede en la ciudad de La Plata, Luis. Nosotros como representantes del particular damnificado, a veces tenemos acotada la posibilidad, sobre todo frente a una condena, de apelar. Pero en este caso, como hacemos normalmente en casi todos los casos, ya habíamos analizado esa alternativa de recurrir al tribunal de casación. Y si bien no era fácil, con la condena que se dictó, sumado a que en este caso la prisión perpetua es perpetua, que ni siquiera serían 35 años, tenemos abierta la vía, porque obviamente la condena de 15 años es menor a la mitad del máximo establecido en la pena, que de alguna manera sería un freno para, en este caso, el representante del particular damnificado. Así que imaginate que nosotros hoy, o sea, desde el punto de vista profesional, solamente ya lo hemos charlado con todo el equipo y con los seniors y los juniors, estamos prácticamente preparados y ansiosos de empezar a hacer el recurso. Fernando, una vez más, agradecemos este tiempo precioso que nos estás regalando y hay una pregunta de mi compañero, del doctor Roberto Cazorla. Fernando, ¿cómo estás? Bueno, tuvimos la posibilidad de estar en la previa. Sí, doctor, que estaba por acá por Dolores, lo crucé por acá por Dolores. Sí, efectivamente, efectivamente, tuvimos la dicha de haber compartido juntos y el análisis de lo que podía haber sido y aprovecho primeramente para felicitarte, porque primera, a ver, entiendo que lo más importante es haber logrado reconstruir un episodio que se califique como homicidio doblemente agravado. Y te quería preguntar concretamente, ¿qué opinás respecto del apartado del apartado con relación al falso testimonio para Guarino y Colasso que ordenó el mismo tribunal? Mira, no quiero ser agresivo con el tribunal, pero tengo que ser realista. En este fallo que tiene algún tipo de connotación desde mi punto de vista es algo estrictamente personal y lo digo con todo el respeto que me perece su majestad la justicia, los jueces, su investidura, todo, absolutamente todo. Nos conocemos hace años y vos sabés, vos también, somos muy respetuosos de los funcionarios judiciales porque tienen una tarea que realmente los dignifica y creo que son un verdadero ejemplo para la sociedad. Personalmente, creo que esa actitud salomónica que han tenido con 3 de los acusados, creo que no descarto que hayan pensado, bueno, le metemos 5 adentro a prisión perpetua, lo dejamos conforme, 3 condenados a 15 años que es una bocha de tiempo. Seguramente en algún momento se le ha cruzado el fantasma de la pelea, esto no fue una pelea, esto fue un asesinato, no fue una pelea en la calle, fue un asesinato. Esa idea y esa actitud salomónica también se tradujo un poco en una falta de compromiso respecto de la actitud que tomó el tribunal con estos testigos, donde la fiscalía les pidió el falso testimonio.